Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te ayuda, Aida es valiente. Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te ayuda, Aida es valiente. La gente dice aquí y allá, que busca entrega y honestidad, y gente buena en la que tú puedas confiar. Y así de fácil es la cuestión, está en tus manos la decisión, para que lleguen los que sí te cumplirán, ella trabaja por ti. Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te ayuda, Aida es valiente. Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te ayuda, Aida es valiente. Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te ayuda, Aida es valiente. Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te ayuda, Aida es valiente. La gente dice aquí y allá, que busca entrega y honestidad, y gente buena en la que tú puedas confiar. Y así de fácil es la cuestión, está en tus manos la decisión, para que lleguen los que sí te cumplirán, ella trabaja por ti. Aida te escucha, Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te escucha, Aida es valiente. Aida te escucha, Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te escucha, Aida te entiende, Aida te ayuda, Aida es valiente. Trabajo por ti y por tu salud María Aida González Ponce Candidata diputada por el cuarto distrito Compromiso por Baja California